muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 4 hoy vamos a ver la console pedia 3d es un homebrew totalmente gratuito el cual nos permite pues ver modelos de consolas en 3d una aplicación bastante curiosa vamos a verlo enseguida para descargarla simplemente tendremos que ir al repositorio oficial de vita ex una aplicación homebrew totalmente gratuita simplemente deberemos ir aquí descargar el archivo instalable para nuestra playstation 4 como veis ha habido algunas versiones siempre todas ellas con algunas mejoras descargáis la última la versión 0.32 ahora sí vamos de nuevo a la playstation 4 y vamos a ver esta aplicación ya estamos de nuevo en la playstation 4 vamos a probar esta magnífica aplicación de vita ex games console pedia bueno esta aplicación lo que hace es pues enseñarnos una consola en 3d como veis aquí va en movimiento una descripción de la misma que está en inglés yo me entero pues más o menos de la mitad ya que mi inglés como bien sabéis los seguidores del canal no es de los mejores pero bueno más o menos intuyo lo que quiere decir podéis ir hacia abajo en la descripción a la derecha tenéis el modelo atari 2600 el logo cuando lanzó la consola en el año 1977 manufacturada por atari segunda generación el precio de salida las unidades que se vendieron 30 millones utilizaba un rom cartrique un cartucho cpu etcétera ya con la consola cargada si queréis lo que podéis hacer triángulo full screen y aquí podéis pues moverla hacer zoom con el l1 y el r1 para verla más de cerca la podéis mover ver con detalle acercarla más y esta consola por ejemplo le ha visto muy poquito lo que es pues físicamente más bien siempre la ha visto por internet y demás y aquí podemos echar un vistazo desde el logo el diseño todo volvemos hacia atrás nos vamos hacia la derecha tenemos aquí la nintendo nes sega master system sega mega drive o genesis gameboy super nintendo sega saturn playstation 1 nintendo 64 gameboy color sega dreamcast playstation 2 gameboy advance nintendo gamecube nintendo ds psp ps vita y ya estaría estos serían los modelos que tenemos si le damos al botón círculo pues aquí tenéis una lista de los sistemas que hay que en total son pues 4 8 12 16 17 yo me imagino que si hay alguna nueva actualización pues ir añadiendo alguna consola nueva y demás estas son las que de momento hay disponibles y le damos x select pues nos vamos a esa consola y lo mismo pues tenemos el nombre de la compañía el nombre de la consola tercera generación precio de salida unidades vendidas 61 millones casi 62 millones la descripción y demás y podemos pues girarla aquí si queréis o directamente hacer full screen con el triángulo y ya por verla más en detalle no con el zoom nos podemos acercar podemos ver que tenía ahí dos conexiones simplemente adaptador de corriente y de imagen por detrás la pegatina con el modelo la verdad que está a mí me gusta bastante la aplicación tiene pocos modelos podría tener alguna consolilla más pero es una pasada como está realizada esta aplicación vamos a volver hacia atrás esta consola mi consola de infancia si veis esto los más antiguos del canal seguro que lo sabéis esto de aquí voy a intentar hacer esto el máximo zoom aquí se introducía una tarjeta base card input aquí se metió una tarjetita que era el juego imaginaros y en la parte de arriba tenía el cartucho esto era los botones de reset y pausa quedan dos botones físicos para conectar el mando el botón de encendido yo esta consola fue mi primera consola para mí esto es pues pura nostalgia amigos por la parte de atrás las conexiones de corriente y demás y como veis pues se ve francamente bien a mí me encanta la verdad podemos hacia atrás genesis por lo mismo podemos hacer un zoom ver que está perfectamente recreada la parte de atrás las conexiones bueno otro detalle que se me escapaba veis el botón cuadrado top 5 le damos y nos sale el top 5 de juegos más vendidos para esta consola como veis el título más vendido sonic con 15 millones de unidades por ejemplo vamos a ir ahora super nintendo super mario world con más de 20 millones de unidades aquí tenemos virtual fighter 2 en sega saturn gran turismo 1 en play 1 vamos a darle cuadrado y otra cosa también muy interesante si entramos con triángulo full screen aquí que estábamos comentando que le podemos hacer un zoom a la consola y demás también tenemos otra opción con cuadrado controller y nos sale el mando de la consola también podemos hacer zoom y ver el mando en detalle vamos a volver hacia atrás vamos a ir por ejemplo a una portátil que hay un detalle muy bonito top 5 de juegos vamos a hacerle zoom si ponemos aquí la consola le hacemos un zoom y le damos al botrón cuadrado si os fijáis play stop intro le damos nos saldrá la intro de la consola que está muy bonito el detalle vamos a probar también por ejemplo con playstation vita el tema de la intro vamos a hacerle zoom y como veis pues nos sale la intro vamos a repetirla cuadrado de nuevo y ahí tenemos la intro de inicio la verdad que la aplicación a mí me gusta es muy entretenida puedes echar un vistazo con la familia tu hijo un familiar vosotros si queréis puede saber un poquito más de cada consola en profundidad top 5 de juegos una pequeña descripción del tema de la cpu del cartucho que lleva tipo de media la memoria cuando se lanzó etcétera características descripción un pequeño modelo en 3d con un detalle bastante bueno y una aplicación para mí pues interesante por eso la que ha ido traer al canal pues y bueno amigos espero que os haya gustado este aporte de ser así un fuerte like siempre ayuda y totalmente gratuito y si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal active la campanita para no perderos futuros vídeos hasta la próxima amigos y y y y y y y y y